¿Por qué anda tan frío? No le oigo, señor. Aquí es el micrófono. Anda un poco cantadito. ¿Por qué? ¿Se cansó ahorita? No, no, no me cansé. Es que yo estaba... Es que yo estaba un poco cansadito de mi trabajo. Ay, está cansadito, pobrecito. Está cansadito de su trabajo él. ¿Le gusta bailar? Me gusta bailar bastante. ¿Baila rap? Ponle rap, ándale. Hasta allá. Ya va, ya. Más volumen. ¿Qué? ¿Qué interesante? ¿Mucho bien? ¿Quién eres? Ahí. Espérate. Cachón, cagón, cagón, cagón. ¿Qué? Desde que la vi, me da que negra. Me dio la emoción. Me paralice. Su madre era bruja. Nacidenta, te mato. Su padre era nato y además era bien cago. Como corto, tú. Estás bien genial. Sabes hacer su magia y su viaje a través. Vive haciendo trucos. Es un cabalón. Siempre me transforma. Es un marvilón. En una ocasión me dejó pelón, me voló el chuchiluco con un ventarrón, pero soy feliz.